Preocupante bebé, situación que está pasando Shakira. Quédate viendo este video porque te voy a explicar lo que está pasando, este acosador que está teniendo Shakira. O sea, bebé, es una locura. Uno realmente no se llega a imaginar cuánto loco puede haber detrás de una pantalla que quiera hacerle pues cosas malas a uno. Así que de verdad yo digo que siempre hay que orar, decir Dios mío, líbrame de todo o en el ser que usted crea, líbrame de todo mal porque realmente es una locura. Bueno, pues resulta, bebé, es que este señor de 56 años ha estado acosando a Shakira. Sí, así mismo como lo oyen. El equipo de Shakira ya había alertado pues obviamente a las autoridades sobre esta situación, pero al parecer hasta ahora es que lo logran pues coger. Este señor, o sea, acosaba a Shakira por las redes sociales. Aparte de eso, llegaba a su casa en Miami Beach. Bebés, le dejaba en su puerta chocolates, vinos, o sea, regalos, una locura. Esto, según tengo acá, comenzó, bueno, él comenzó a darle estos regalos, a dejárselos en su casa desde diciembre de este año que pasó ahora, el 2023. Y pues lo que lleva de enero. Entonces lograron arrestarlos. O sea, imagínense ustedes que le daba chocolate, vino, una locura. Pues resulta que lo arrestan a este señor que no me queda otra, pues otra explicación es que tiene problemas mentales. Porque mientras estaba ante el juez, decía que Shakira es su esposa y que hablaba con ella diariamente. Imagínense ustedes. Cuando el juez, bebé, se está escuchando todas estas locuras, dice no, 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 como que wait, wait, espera mi amor, Shakaman en coreano. ¿Qué le está pasando a usted? O sea, ¿qué es lo que usted está diciendo? Le dice el juez al señor, ey, no, 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 no. No, usted está delirando. Usted está diciendo que es su esposa, ella no es su esposa. Usted no habla con ella todos los días, o sea, y dice, espérate, porque esto le preocupa a la corte. O sea, este señor está delirando, está diciendo que Shakira es su esposa. Yo tengo que hacer mis propias anotaciones. Entonces el juez ahí pues me imagino que no seguí viendo el video, pero anotó todas sus preocupaciones porque este señor, imagínense, o sea, vamos a contar todo lo que está haciendo. O sea, entendemos un fanático perfecto que le escriba al artista en todos sus posts o que le dé likes y tal, pero yo pienso que hay una línea, ya tú cruzar esa línea de tú, sabes, decir que tú, ya que tú eres mi esposa, que yo, creerte en tu mente, que yo hablo contigo, enviarte regalos a tu casa, seguir insistir e insistir. Y, babies, ya esto no es de una persona normal, porque sí, entendemos que un fanático quizás le puede dar un regalito a un evento que lo vea, pero, babies, yo, ya esto es otro nivel, ya esto sí se sale de control, porque, o sea, ya tú me estás invadiendo. Perfecto, perfecto que tú seas, que tú me quieras, que yo sea tu artista favorita, que tú me apoyes, que cuando estemos por ahí me trates de tomar la mano o qué sé yo. Pero es que, bebés, los artistas necesitan su espacio, los artistas son seres humanos también. Tú no puedes invadir el espacio del artista. Así que aquí definitivamente este señor está mal de la cabeza y yo realmente espero, espero que la policía pues obviamente tome acción sobre esto, porque realmente, imagínense, o sea, yo Shakira estaría con un miedo horrible, ella con su familia, con sus hijos, su mamá, su papá, no sé, o sea, digo yo, esto tienen que poner mano dura aquí, pienso yo, bebés, y no dejarlo pasar, porque esto no es normal. ¿Qué tú piensas de todo esto?